Spanish Remix Tú a mí me encanta re rebelde Vas a mi lado, tu labio muerde Tú me imagino, no hay más gente Solo tú y yo en mi cama siente Pero qué nota, mola Esa nena tiene bola, bola Ella es experta en hora La mami tiene grado original Así que ven mami, móntate encima Trépate ya, muéstrame que la que hay contigo bella Sé que no eres de todos, exclusiva Pa' darte toda la noche de esta tripa Pero no te engañes Que si me sale mala, más te abres No mentira, olvida eso Baby, soy el único que te pone ser Me encanta tu horma Sí, nena enamorado de tu forma de bailar Ella quiere que la coja Mucho cuerpo de Coca-Cola Estoy hablando mucho, estoy hablando mucho Mejor ven pa' acá, me dice quiere mucho ¿Será que quiere el serrucho? Ya no hay marcha atrás Pasamos los dos quitando prendas Ven mami, muéstrame todo No te ofendas Yo te cumplo deseo A que juegas Vamos a hacerlo mami, de mil maneras Donde quieras estar Donde quieras estar yo te llevaré Solo nombre el lugar Vamos a desaparecer Tú y yo, mami, linda Será espectacular Donde nadie nos pueda ver a más Donde nadie nos pueda ver a más Nadie nos pueda ver a más Me encanta tu horma Sí, nena enamorado de tu forma de bailar Ella quiere que la coja Mucho cuerpo de Coca-Cola Me encanta tu horma Sí, nena enamorado de tu forma de bailar Ella quiere que la coja Mucho cuerpo de Coca-Cola JZ Casper Another level music RG9 Beat Spanish remix I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body We are really discovering something brand I'm in love with the shape of you